Santa, que es el grito de los tambores y las timbales de algún bachá Ese pregón que está en mano, de su tierra debe lejano Un recuerdo hace llorar, una canción que vive entonando Descuro de su propio llanto, y se la escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y tal La tierra suspira, si no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tu raíz, el siglo te sale atrás La tierra que duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás Sigue los regoles, la melancolía